Marietta Keuchi es sin duda la reina del City Pop y como si se tratara de una película, su esposo es considerado el padre de este género formándose la pareja reina del City Pop En este video andamos en la carrera de Tatsuro Yamashita y vemos como es que llegó a ser el máximo exponente masculino del City Pop Es un día de verano Sí, aquella época que todo mundo esperamos Lleno de calor, trajes de baño y sí, la playa Las preocupaciones quedan atrás por un momento ya que es tiempo de relajarse, divertirse disfrutar de las olas con mimosas y piña colada en mar mientras la brisa del mar refresca tu cara y por supuesto el sol como estrella principal estableciendo así el perfecto escenario para un amor veraniego un amor que si bien es corto y pasajero seguro jamás olvidarás te asoleas y volteas a ver al horizonte a esa persona especial que viene caminando hacia ti Sí, la chica que hace que tus problemas desaparezcan aquella chica que con solo una sonrisa hace que tu corazón flipe de emoción Ella cruza la mirada contigo y sabe que solo tiene que hacer una sola cosa sonreír para que la música empiece a sonar Así es como tu cuerpo empieza a temblar porque sabes que en esta época Sí, solo en este tiempo del año solo el verano puede generar esta magia Y es así como Tatsuro Yamashita nos canta para decirnos lo locos y felices que estamos por ese amor veraniego en su canción de Magic Ways Uno de los artistas más famosos de Japón y probablemente el rey del city pop Y si bien mucho del city pop nos retomó una vida nocturna en el caso de Tatsuro nos lleva un día caluroso de un día de verano en la playa coronándolo como el perfecto soundtrack de playa Pero ¿cómo es que llega a ser el rey del verano japonés? Tatsuro Yamashita o Tatsu para los compitas es un multi instrumentista nacido en Ikebukuro en Tokio Inició su carrera formando un disco de forma independiente con un amigo para luego formar la banda Sugar Babe junto a Taekonuki en 1983 De manera que debutarían con su álbum Songs siendo Downtown su primer sencillo esto en 1975 Sin embargo Sugar Babe terminaron separándose en 1976 De ahí que Tatsu decidiera lanzarse como artista solista en ese mismo año con su álbum Circumstown destacándose con algunas rolas como Windy Lady un jazz al estilo de Nueva York fusionado con un soul de Chicago aunado al estilo libre de Los Ángeles Y no es nada raro ya que este álbum se grabó tanto en Nueva York como en LA Y es que el cantante japonés es conocido por ser un artesano del sonido ya que tiene un acercamiento muy particular hacia la producción musical Además de hacer coro se encarga de hacer arreglos desde la guitarra, sintetizadores, percusiones e incluso realiza programación computacional para generar sonidos Además de usar lo último tecnología musical, en fin el man es un multi instrumentista En una entrevista de 1994 de Claro Solía hacer canciones con patrones simples en cada instrumento De manera que al conjuntarlo se produjera una sensación muy cercana a la que haría una reglista Solía usar arpegios, quintas bemoles y novenas sostenidas que eran raras para la escena japonesa en ese tiempo Si bien su estilo jamás ha sido extravagante y sus éxitos nunca han sido de manera masiva El man siempre tuvo un estilo simple que se mantiene dentro de los márgenes Pero es justo esa simplicidad minimalista acompañante de su maestría en la armonía Lo que hace su música tan grandiosa Es así como Tatsu seguiría con su carrera con discos como Spacey, Go Ahead y Moonglow Todos relativamente exitosos pero no como el que sacaría en 1980 Right On Time el álbum que lo llevaría a la fama El cual incluye los siguientes hitazos Gracias a ellas es considerado uno de los álbumes con más influencia de la cultura japonesa hacia el mundo El sitio Spinnaker lo define como El diverso e impresionante conjunto de instrumentos de viento El énfasis en los grandes ensambles de chords Y los contrastes dinámicos son las partes más impresionantes Este álbum es indispensable para cualquier fiesta o viaje de playa Seguido de este álbum seguiría otra gran obra maestra For You de 1982 Pero para hablar de este disco es indispensable hablar de Ijin Suzuki Originario de Hakata, este artista japonés antes de trabajar con Tatsu Trabajó como diseñador y director de arte para publicidad Sin embargo la portada que realizó para el disco de Tatsuro Yamashita Con el cielo oscuro, el manejo de sombras de los árboles Y el icónico anuncio de Radio Service Turners Sin dejar a un lado el pequeño Tatsu que se suma por ahí chiquito Es todo un ícono de la cultura del City Pop Pero bueno, ¿y qué tal es la música? Pues a una gran portada también le corresponde un gran sonido Y es que estoy seguro que más de una de esas rolas Han sido partícipes de uno de tus playlists de YouTube de City Pop El sitio de Red Bull Music Academy Menciona que gracias al ritmo y los fraseos de las canciones Se sienten como si fueran rayos de sol en un día soleado Y si bien Yamashita se había colgado en el nombre de Don Playas Con este álbum aunado al gran arte de Suzuki Terminaría por consagrante como el artista para escuchar en la playa Pero Don Playas no se quedaría contento con el verano Ya que también se haría dueño del invierno En 1983 lanzaría su álbum Melodies Un disco que si bien tiene ese sonido playesco También deja ver un poco más los sentimientos del cantante y músico Es catalogado uno de los discos más personales Y donde podemos ver su lado más artístico Menos productor y más escritor de canciones Aquí es donde tendría su canción más famosa Y por la cual decimos que también supo manejar climas fríos Su canción Christmas Eve sería un rotundo éxito Y llegó a posicionarse, aunque algo tarde En el puesto número 1 en la lista de Oracle Quedándose ahí por 20 años Y que se convertiría en la única canción referente de los japoneses para la Navidad A tal punto de ser la canción para los comerciales de la empresa de trenes JR Y es muy curioso ya que salió justo un año antes de la canción Que todo mundo conocemos en Occidente para estas épocas decembrinas Y sí, me refiero a Last Christmas de WAMP Ambas canciones tienen el mismo efecto Cada quien en sus respectivas regiones Solo que Tatsu llegó un año antes Lo curioso es que fiel a su estilo No se hizo un éxito de la noche a la mañana Tardó años Sin embargo si ustedes dan una vuelta a Japón en fin de año Pueden escuchar por las calles esta canción de a la hora también do Navidad Que si no sabían es que la Navidad en Japón Es algo visto como más romántico que familiar Incluso las parejas intercambian regalos Sin embargo le faltaría una cosa más para condenarse como el rey del ambiente playero Y era vender conchitas y peinados de trencita en la costa Nah, no se crean Faltaba reconocimiento de Occidente como el rey de la playa De manera que en 1984 lanzó el disco Big Wave Material que sirvió como soundtrack para la película con el mismo nombre Un documental sobre deportes extremos Como el surf, el paracaidismo y BMX Dentro del lado A del disco vendrían temas originales Que apelaban al estilo de Brian Wilson Dentro del que podemos encontrar el mágico tema de Magic Waze Mientras que en el lado B encontramos covers principalmente de Beach Boys El amo fue tan exitoso y se mantuvo en segundo lugar de los chats en Japón Durante 19 semanas consecutivas Coronándose como el rey de las playas Nuestro buen Tatsuro Yamashita ¿Pero y a todo esto Tatsuro Yamashita existe en 2021? Pues sí, y está más vigente que al menos al principio del siglo Ya que es canasta básica de todos los playlists de City Pop Habidos por haber en YouTube Por supuesto que siendo Google Cast y hablando de Tatsuro Yamashita Teníamos que hablar de los temas compuestos para algunos animes Como el ending de Zombie Wars También participó en un tema para Unjetted Sound Moves Y Agatha Christie No Meitaintei Poirot to Marple Pero no podemos dejar a un lado el tema de la última película de Mamoru Kosoda Mirai no Mirai Que si no la han visto se la recomiendo muchísimo Además de que estuvo nominada a los Oscars como mejor película en nada Son de esas películas que si ven con su familia o con su pareja van a terminar diciendo Ay hijos que está bien bonita Y el mensaje al final está bien padre Además que si le ponen atención a la letra verán que están al borde de un coma diabético De tanta dulzura que desborda la canción Y es que si hay algo que puedo decir sobre Yamashita Es que son de esos artistas que no importa por lo que estés pasando Sabes que con él será pura diversión Él no se complica con simbolismos ni dobles sentidos Él va directo al corazón Y se lo haga con una calidez tan bonita y armoniosa Que nos es imposible no acogernos en sus brazos Y así recordar esa felicidad bajo el sol, la playa, las olas, los trajes de baño Y por supuesto ese amor veraniego Muchachos aquí tuvieron la tercera parte del City Pop Espero les haya gustado Y dejen en los comentarios de qué canción o qué artista quieren que hablemos en el siguiente video de City Pop Mientras recuerden suscribirse y darle click en la campanita para que no se pierdan los próximos videos Hasta el siguiente video